Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás If you can make your mind up We'll never get started Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando So if you really love me Say yes, but if you don't hear Y tú, tú contestando Perhaps, perhaps, perhaps Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás A million times I've asked you And then I ask you over Again, your only answer Perhaps, perhaps, perhaps Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás